Bienvenidos a todos a este subcanal Catholic Ministry, encendidos por la fe. Y me da mucha alegría y un honor tener aquí conmigo el Padre Juan. Padre Juan, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, Edwin. Gracias por invitarme a compartir contigo, con tu audiencia, pues la fe que nos une, nuestra fe católica. Estoy muy contento de estar aquí. Bendito sea Dios, de verdad que es de mucho grato. O sea, me siento muy feliz de que me haya dado la oportunidad de conversar con usted y compartir un poco. Si nos pudiera, por favor, guiar en la oración de comienzo. Por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te pedimos que nos concedas tu Santo Espíritu para que sea el quien guíe esta conversación. Que todas las palabras que aquí se van a decir sean inspiradas por tu Espíritu Santo. Que podamos comunicar todo y solamente lo que el Espíritu Santo quiera que sea comunicado a través de nuestras voces. Entonces, pido tu Espíritu Santo para las personas que nos están viendo o escuchando, para que también a través de nuestras pobres palabras humanas, su gracia actúe en los corazones de todos ellos. Y que todo lo que aquí vamos a decir, a comentar, sea para gloria a la Santísima Trinidad, para salvación de las almas, para nuestra santificación personal. Hagamos un Padre nuestro y una Ave María para encomendarnos también a la protección de nuestra Madre del Cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelentísimo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Familia, antes de dar la introducción con quien estamos hoy, aquí le voy a presentar ese importante anuncio que tenemos de parte de nuestro ministerio. Querida familia, le queremos presentar nuestra tienda en línea, 100% camisetas católicas y con una calidad comprobada. Ya tenemos más de cuatro años en la industria y de verdad que la calidad es excelente, flexible, no da calor, no se encoge cuando la lavas, o sea, es espectacular. Espectacular. Tenemos colecciones de la Virgen María, corazón sagrado de Jesús, Cristo Rey, Padre Pío, San Ignacio Loyola y muchos otros. Y en español, en inglés y en latín. Y especialmente en esta época, en este tiempo de cuaresma, tenemos esta camiseta que acaba de salir. Paso, Cristo y confórtame. Pasión de Cristo, confórtame. Que lo vemos en la oración de Anima Christi, del alma de Cristo. Tremenda oración y tremendo recordatorio. Que la pasión de Cristo pueda confortarnos en nosotros, en nuestros dolores. Así que le voy a dejar aquí debajo en la descripción el link para que puedan ver todas las variedades de camisetas que tenemos en diferentes colores para que por favor así nos puedan apoyar en nuestro ministerio. Y nada, aquí volvemos al video. Bendiciones. Ok. Ya después de estos anuncios, no se olviden. Vaya a CatholicMinistry.shop y ahí pueden encontrar todas esas bellas camisetas para ir llevando su fe y predicar a través de cómo usted se viste. Hubo un tremendo cuento. Creo que el viernes andaba con una camiseta de Padre Pío que dice, Pray, Hope and Don't Worry. Y fue muy chistoso porque una señora me dice, excelente, la primera y la segunda. Y dije, también la tercera debería considerarla. Y Pray, Hope and Don't Worry significa, ora, espera y no te preocupes. Entonces la señora decía que ella podía orar, podía esperar, pero no podía dejar de preocuparse. Entonces ella como que le faltaba esa parte que mi gran santo, un padre para mí espiritual, tanto proclamó y nos indicó que rezáramos, esperáramos y que estuviéramos tranquilos en tranquilidad porque hay que confiar en la divina voluntad de Dios. Padre, usted se pudiera introducir a esta mi bella audiencia, por favor, y de dónde nos acompaña, quién es usted y todo eso. Bueno, sí, muchas gracias. Soy un sacerdote diocesano, pertenezco a la diócesis de Saltillo en México. Fui ordenado sacerdote el 16 de junio del año 2000, así es que este año, si Dios quiere, estaré completando 23 años de sacerdote dentro de unos meses. He realizado ministerio sacerdotal aquí en mi diócesis. Tuve la oportunidad también de realizarlo en Estados Unidos en la arquidiócesis de Denver por dos años. Eso fue de 2003 a 2005 y también en la diócesis de Alexandria, Louisiana, de 2005 a 2007. Fueron cuatro años en Estados Unidos, para mí maravillosos, por lo que pude aprender allá en ese gran país, al que todavía le tengo bastante cariño. Y tuve la oportunidad también de estudiar en Roma una licencia pontificia en teología patrística e historia de la teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Luego, aquí en México, fui alumno del Instituto Pontificio Juan Pablo II para la Familia. Después fui maestro allí, tengo una maestría en ciencias de la familia. Y aquí, pues, en la diócesis he realizado ministerio sacerdotal de parroquia. He sido vicario parroquial, párroco en dos parroquias, fui rector del seminario. Actualmente estoy haciendo un apostolado en los medios. Tengo un canal de YouTube que se llama Conservando la Fe. Y pues ahí trato de compartir contenidos que son católicos, son parte de la doctrina católica de siempre, pero de los cuales ya no se habla tanto, desgraciadamente, pero que son verdades que seguimos necesitando para poder ir en el camino de la salvación. Y además, pues, también de pronto toco algunas cuestiones de lo que está sucediendo actualmente en la Iglesia y de cómo los católicos podemos reaccionar, sobre todo ante ciertas cuestiones que son dolorosas o difíciles de entender. Pero eso es en general lo que estoy haciendo. Yo creo que tengo mucho amor también a la misa tradicional. Hace años que conocí de esta liturgia tan hermosa de la Iglesia y pues soy un sacerdote amante de la liturgia tradicional también. Bendito sea Dios. Muchas gracias por esa muy importante introducción, porque así nos deja como que mucha, me podemos decir, tipo dominicano. Yo soy dominicano. Mucha comida para qué comer. Entonces, como eso he dicho, hoy le traemos aquí a usted, padre, porque hace como tres semanas estaba en la casa de mi querida suegra. A ella le encanta ver todos los grandes sacerdotes y también laicos que imparten sobre la doctrina ortodoxa católica, la que siempre ha sido impartida, pero como usted dice, pues muy poco se habla, muy, muy poco. Y eso a mí me sorprendió mucho porque nosotros como ministerio Catholic Ministry, nosotros nos enfocamos en eso. O sea, nosotros nos enfocamos en una enseñanza ortodoxa católica, no necesariamente para que te caiga bien, sino para que te lleve a la salvación. Esa es la ley máxima de la Iglesia católica. La ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Salus Animarum. Salus Animarum. Creo que dice algo Let's, no me acuerdo. Este es Let's. Familia. Tenemos este gran sacerdote que a mí me ha cautivado mucho, me ha llamado mucho sus equipasia y como que, wow, qué chévere. Y me he visto muchos videos de él y me encanta de la forma que imparte la fe. Siento que, y he visto que es una forma muy fácil para digerir y entendible y comestible, por decirlo en la palabra llana y así, más que todo, católica. Bueno, dominicana, perdón. Con eso dicho, padre, nosotros como Catholic Ministry, mi esposa y yo que lideramos este ministerio, en los últimos tres años hemos estado fomentados a través de la liturgia tradicional. Y cuando escuchó usted hablar de eso y que la ha celebrado y todo eso, nosotros dijimos, what? En México, un sacerdote latino. Nosotros no conocíamos y dijimos, tenemos que traerlo a aquel canal, tenemos que hacer contacto con él. ¿Por qué? Conocer su testimonio de cómo conoció la misa tridentina, la misa tradicional, la forma extraordinaria de rito latín, es algo espectacular y emocionante, por lo menos para nosotros. Entonces, cuéntenos cómo fue su travesía, cómo usted llegó, o sea, o sea, en algún momento cuando usted estaba en el seminario o antes de entrar al seminario, usted tuvo algún contacto sobre la forma extraordinaria de la misa tridentina, la misa latín, o cómo fue ese ámbito en su vida antes del seminario y a través del seminario? Bueno, yo comparto siempre cuando doy mi testimonio que yo he pasado por dos conversiones, por decir así. Una conversión del modernismo, una mala teología, al catolicismo ortodoxo, quiere decir a la doctrina correcta. Yo era muy liberal cuando era seminarista, lo aprendí por allí de algunos maestros que tuve. Yo pensaba que la iglesia tenía que cambiar muchas posturas, que no era posible así con estas posturas, sobre todo en teología moral, en lo que llamamos pecado y lo que no es pecado. ¿Usted no pudiera hacer un enfoque en qué usted estaba erróneo sobre la teología moral, si no pudiera ayudar? Por ejemplo, los anticonceptivos. Yo no estaba de acuerdo con la doctrina católica sobre la inmoralidad de los anticonceptivos artificiales. Me parecía una doctrina que tenía que cambiarse, que no era adecuada para el tiempo de hoy. Entre otras cosas, despreciaba todo lo que tiene que ver con verdadera espiritualidad. Me parecían beaterías. Usábamos esa palabra en sentido despectivo. Y bueno, yo me ordené siendo un progresista, por decir así, en la iglesia. Cuando recibí el orden sagrado, yo era un progresista, yo pensaba así. Pero gracias a Dios, hubo unas personas, precisamente de Estados Unidos. Yo estaba en una parroquia rural, en el desierto de mi diócesis, y allí había unos misioneros que venían de Luisiana, de Pensiodenia. Y yo era el sacerdote de los tres que había, el que más hablaba el inglés, y era el que estaba como en contacto con ellos. Y esta gente se atrevió a cuestionar mis homilías. Ellos me decían, oye, padre, lo que estás predicando no es doctrina católica. Y yo me enojaba. Decía, ¿cómo te atreves a cuestionar? Yo estudié, yo sé. Y bueno, teníamos así nuestras discusiones. Pero ahí sembraron una semilla en mi corazón al decirme la verdad, aunque de pronto yo no la acepté. Pero la conversión me vino porque una de las misioneras de Pensiodenia, una gran amiga, me regaló el libro Tratado de la verdadera emoción a la Santísima Virgen, de San Luis de Montfort. Y como yo iba leyendo ese libro, cada página yo estaba emocionado, porque nunca en el seminario me habían enseñado esa doctrina mariana. Llevé la clase de mariología, pero no me enseñaron esa doctrina de San Luis de Montfort. Entonces yo estaba emocionado. Yo decía, esto es verdad, esto es la Virgen, esto es lo que significa la Virgen María. Y cuando hablaba de la consagración, yo dije, yo quiero hacerla. Yo tengo que entregarle toda mi vida, todo mi sacerdocio a la Virgen María. Y gracias a Dios, hice la consagración el 8 de diciembre de 2001. Tenía un año y medio de sacerdote. La Virgen me rescató pronto, no tardó mucho en rescatarme. Yo no pasé por ninguna experiencia, digamos, extraordinaria, milagrosa. No vi una luz, no escuché voces, no se me apareció nadie. Pero me di cuenta en mi corazón, a partir de la consagración, de que muchas de las ideas que yo tenía estaban equivocadas. Pude ver que yo no tenía, en muchas cosas, la fe católica. Yo quería ser católico. Yo creo que yo siempre quise ser católico. Siempre tuve recta intención hacia el sacerdocio. Soy un hombre muy pecador, muy limitado, con muchas carencias humanas. Como dice San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Yo soy de un barro y de un barro muy corriente, como decimos acá en México. Pero el tesoro, yo siempre lo quise. Solo que tal vez me enseñaron cosas extrañas. Y yo creí a los que me enseñaron cosas extrañas. Y me fui por ese camino. Reconozco que también fue mi culpa porque en el fondo siempre hay algo de orgullo. Cuando uno se atreve a cuestionar, a negar, a burlarse la doctrina católica, de lo que es sagrado, siempre hay en el fondo algo de orgullo. Hay algo personal. No es como que soy completamente inocente, me engañaron, estuve ciego. No, creo yo que sinceramente había orgullo, soberbia en mi corazón. Y la Virgen María, pues yo creo que ella me hizo darme cuenta de todo esto y empecé a cambiar. Empecé a leer otra vez los documentos del magisterio de la iglesia, las enseñanzas católicas. Pero ahora ya con la actitud de un hijo que se deja educar por su madre la iglesia. Ya no con la actitud de un juez. En esto la iglesia está correcta, en esto la iglesia está incorrecta, sino con la actitud de un hijo que se deja formar por la madre iglesia. Y bueno, la historia es muy larga, pero esa fue mi primera conversión. Estados Unidos significó para mí un gran paso en esta conversión, porque después de ese cambio pude estar cuatro años allá, como te decía, y gracias a Dios estuve en muy buenos ambientes sacerdotales, muy buenos ambientes católicos, un catolicismo muy conservador, en el buen sentido de la palabra, porque algunos ya le ponen conservador, lo entienden en mal sentido. Y yo estuve, aprendí mucho allá. Dios me puso en contacto con mucha gente, sacerdotes buenos, obispos buenos, laicos muy preparados. No era un ambiente de la liturgia tradicional, todavía no me tocó conocerlo eso allá, pero sí un muy buen ambiente que me hizo crecer bastante. Esa fue mi primera conversión. Entonces, de modernista, progresista a ortodoxo y bueno, alguien que tiene la fe católica, que quiere creer lo que la iglesia siempre ha creído. Luego la segunda, pues no sé si está correcto llamarla conversión, pero digamos fue un paso más cuando conocí la liturgia tradicional. Yo recuerdo que cuando el Papa Benedicto XVI publicó el Sumorum Pontificum, el motu propio con el que liberalizaba la misa tradicional, permitía que todo sacerdote podía celebrarla sin necesidad de tener un permiso de lo visto. ¿2008, creo, cierto? Creo que es 2007, pero bueno, no me acuerdo bien la fecha, yo creo que es 2007. Pero el documento lo leí y me llamó la atención, sin embargo, inmediatamente no busqué la misa. Cuando estuve en Roma, el Papa Benedicto fue muy importante para mí porque yo tomaba cursos en el Augustiniano, que es el Instituto Patrístico de Roma, que está justamente cruzando la calle de la Plaza San Pedro. O sea, cruza uno la calle. Entonces yo iba los miércoles al Augustiniano a tomar clase en la mañana y cuando salía estaba el Papa en la audiencia de los miércoles, el Papa Benedicto. Entonces yo me quedaba a escuchar la audiencia del Papa y me quedaba a esperar la bendición papá. Y yo digo, a veces me daba el lujo de no quedarme a la bendición cuando traía alguna prisa o algo así. Me daba el lujo de no esperar la bendición del Papa. Es buena forma de decirlo. Lo que significa esa gran oportunidad de poder vivir en Roma y estar ahí donde está el sucesor de Pedro. Y bueno, yo tenía mucho cariño por el Papa Benedicto XVI, por muchas cosas que él enseñó. Él también fue un hombre que pasó por un cambio. Era un teólogo progresista, pero se dio cuenta de a dónde iba a llevar eso que él pensaba y cambió. Y algunos de sus compañeros, algunos de su grupo de teólogos lo consideraron un traidor por eso. Bueno, estando en Roma, me creció el interés por la misa tradicional, pero no, por alguna razón, nunca pude asistir en Roma a una misa tradicional. La había, hubo dos o tres veces en que yo fui a las iglesias donde se elevara la misa tradicional y estaban cerradas o no era hora de misa. Yo no sé si fue el diablo. No pude. Y además yo estaba muy ocupado estudiando, no tenía tampoco mucho tiempo para dedicarme a estudiar más otro tema. Sin embargo, como yo estudié a los padres de la iglesia, estudié la tradición. Es un tema importantísimo. Los padres son testigos privilegiados de la tradición. Y eso aumentó todavía más el interés de conocer esa liturgia. Cuando regresé a México en 2011, dije, ahora sí, voy a aprender la misa tradicional. Pues no encontraba el misal aquí. No lo encontré. No se vendía en ninguna parte. Entonces esperé hasta que en 2013, en enero, hice una peregrinación a Roma, volví allá y compré, ahí en librería editrice vaticana, compré el misal romano tradicional. Y dije, ahora sí, ahora sí, voy a celebrar la misa. Me traje el misal. Y cuando llegué acá, pues me encontré con otro problema. No le entendía nada. No sabía cómo se usaba ese misal. Y mi latín estaba más o menos, más o menos en cierto nivel, porque en Roma llevé clases de latín. He aprendido más en estos últimos años, pero se me dificultaba entender las instrucciones. Y no tenía quien me enseñara. Busqué un sacerdote de los que le tocó aquí en mi dios y celebrar la misa tradicional, recién ordenado por varios años. Yo dije, este padre me va a enseñar. Yo lo tengo en su gloria porque ya falleció. Y yo llegué muy contento, entusiasmado con este sacerdote. Y le dije, mire, tengo este misal, lo compré en Roma, quiero que me enseñe a celebrar la misa tradicional. Y su respuesta fue, yo fui feliz el día que cambiaron esa misa. Oh, no. Entonces, bueno, yo ya sabía que, porque ya había estudiado el tema del modernismo, sus antecedentes remotos y próximos. Yo ya sabía que, bueno, desde la Pascenda y Dominici Greggis, el Papa Sampio X había denunciado la presencia de ideas extrañas, doctrinas contrarias a la fe católica dentro de la iglesia. Y sé que en los siguientes décadas, antes del Concilio Vaticano II, el modernismo se escondió detrás del movimiento bíblico, litúrgico y patrístico. No quiere decir que todo en esos movimientos sea malo. No, no, no. Pero por ahí iba escondido en esos movimientos el modernismo. Entonces, ya para cuando llegó el Concilio Vaticano II, en realidad había mucho ambiente de que hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar la iglesia. Bueno, total, no me quedó otra más que aprender a celebrar la misa viendo videos en internet, buscando, hay, gracias a Dios, algunos videos en inglés y en español. Buscaba videos que me enseñaran cómo celebrar la misa. Descargaba textos con instrucciones en paso por paso decir la misa. Me ponía a ensayar parte por parte. Esto me tomó algunos meses. Entonces, luego ya cuando me sentí más o menos seguro, me arriesgué a celebrar la misa yo solo, la misa rezada. En mis días de descanso me tomaba como dos horas y media rezar una misa porque tenía que ir muy lentamente siguiendo las instrucciones. y no era tan fluido en el latín. Luego, ya cuando me sentí más seguro, invité a otro grupo de fieles para que conocieran este tesoro de la iglesia y pues se fascinaron. Y con ellos celebraba de vez en cuando, también así como en un ambiente privado. Y luego ya de plano me atreví a poner una misa tradicional en el horario de domingo, en los domingos en la parroquia. Y gracias a Dios, pues tuvo aceptación, hubo fieles que se hicieron de la misa tradicional como constantes. Había otros fieles de la parroquia que iban a veces al novus ordo, a veces a la tradicional. Y había otros que simplemente nunca les interesó. Pero teníamos por ahí siempre, yo calculo alrededor de 120, 150 gentes en cada misa dominical. Por razones obvias, pues no hacía yo una promoción muy grande tampoco de la misa, era más bien a nivel de la parroquia que yo tenía. Entonces, a esa le llamo mi segunda conversión, aunque propiamente, tal vez no es la mejor palabra, más bien porque no significa que el novus ordo es pecado. Cuando uno habla de conversión, habla de paso de pecado a la gracia. No quiero decir eso, no quiero... Una profundidad, podemos decir, pero digamos que fue definitivamente un impulso para mi vida espiritual, para mi sacerdocio y para la vida de mucha gente con la que he podido compartir esta misa tradicional. Bendito sea Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza! Yo tengo una pregunta y quisiera acceder a cualquier sacerdote que yo conociera y pudiera tener la oportunidad de llevarlo al aire, así como lo está en usted, porque he escuchado a nivel privado de cómo espiritualmente, cuando usted como sacerdote celebra esta misa, hay muchas cosas. Podemos ponerlo bajo el label o el entendimiento de experimentar o cómo usted lo vive, que hay una diferencia físicamente y como que psicológicamente o mentalmente cuando usted hace esta misa, hay un cambio cuando usted hace la misa nueva orden, la novus ordo. ¿Qué exactamente es eso? Y luego preguntaré algunos detalles que yo creo que puede haber algo chévere ahí, pero cuéntenos, ¿cuál es la diferencia que usted como sacerdote cuando celebra la misa, y de nuevo, vamos a repetirlo por si acaso alguien quiere sacarnos de contexto, no estamos diciendo que la nueva orden es lo peor del mundo y que no, que eso es pecado, eso no es lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de qué y cómo hay una diferencia, porque sí la hay, o sea, hay cantidad de oraciones que no existen en la nueva orden que existe en la misa vieja o la tradicional, en la latín, y muchas otras posturas también, ¿no? Postures, hay mucho más, signo de la cruz, hay muchos más, beso al altar, hay muchas más, etcétera. Entonces, cuéntenos, ¿qué usted ha experimentado con el tiempo y puede hacer como una comparación y eso no significa hacer algo malo, sino algo objetivamente? Cuéntenos, ¿qué usted ha sentido, qué usted ha vivido y ha experimentado? Sí, mira, quiero reafirmar una cosa que estás diciendo para que no haya confusión en ninguna persona que nos escuche. Yo creo que la misa Novo Sordo es una misa válida. Yo no soy sedevacantista, yo no pienso que el Papa Francisco es un falso Papa, que todos los Papas después de Pío XII son falsos, yo no creo eso, yo no creo que el Concilio Vaticano II fue un concilio inválido, cosas así, yo no pertenezco a ninguno de esos grupos. Excelente. Entonces, y tú tampoco, yo sé que tú tampoco, y no, no hubiera aceptado esta entrevista. Entonces, estamos en un ambiente católico. Yo creo que hay una división muy fuerte y dolorosa en la iglesia hoy, pero no es entre católicos que van al Novo Sordo y católicos que van a la misa tradicional. Esa no es la división. La división principal que hay, que esa sí es una grave división dolorosa es que hay gente en la iglesia católica que ya perdió la fe católica, ya no tiene la fe. Y hay gente que quiere conservar la fe católica de siempre. Y esa división está en todos los niveles eclesiásticos. Está entre los laicos, entre religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos y cardenales. Hay quienes han perdido la fe católica y quieren romper con todo el pasado obviamente porque quieren hacer una iglesia que ya no es la iglesia como Cristo la fundó, sino quieren desfigurar la iglesia como se desfiguró el rostro de Cristo en la pasión. Pero la división no está entre quién va al Novo Sordo y quién va a misa tradicional. Porque si alguien tiene la fe católica y cree toda la fe católica, independientemente si va al rito maronita, al rito melquita, a todos ritos aprobados por la tradición, independientemente de todo esto, si va al Novo Sordo o al Beto Sordo, podemos estar en comunión todos los que tenemos la misma fe. Amén. Entonces, bueno, yo quiero marcar eso. Ahora, yo he descubierto un valor en la misa tradicional que no no encuentro en el Novo Sordo, eso también es verdad. Hay diferencias teológicas y hay otras diferencias de tipo práctico que tienen un fundamento teológico. Entonces, este es un tema muy extenso. Te voy a mencionar algunas, no en orden porque no en orden de importancia, pero te voy a mencionar algunas. En la misa tradicional el énfasis principal siempre estuvo en el sacrificio. La misa es, y sigue siendo aún la misa Novo Sordo, es la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo más importante de la misa. Incluso la misa Novo Sordo es eso. El problema es que en las palabras y en los gestos no se expresa tan claramente en la misa Novo Sordo el carácter sacrificial como sí se expresa en la misa tradicional. En el Novo Sordo los que lo diseñaron pues pensaron más en enfatizar el aspecto de banquete. Por eso mucha gente relaciona la misa con un recuerdo de la última cena como banquete o banquete del Señor. Algunos hasta llaman la misa como una fiesta. Aquí en México hay un cantito que yo no recomiendo pero dice La misa es una fiesta muy alegre La misa es una fiesta con Jesús. Bueno, la misa no es una fiesta muy alegre ni una fiesta con Jesús. La misa es la actualización del sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el problema de fondo? Un sacrificio es un acto de culto a la divinidad. No existe solamente en el catolicismo. En el judaísmo los judíos ofrecían Dios pidió Dios pidió en el Antiguo Testamento que se le ofrecieran sacrificios de animales. Eso Dios lo pidió. Y fuera de nuestro ambiente judeo-cristiano en otras religiones aquí mis antepasados aquí en México ofrecían sacrificios hasta sacrificios humanos a los dioses. Eran dioses falsos. Pero el punto está en que el elemento del sacrificio es un acto de culto a la divinidad en el que se mata una víctima. Exacto de adoración. Exactamente. Se ofrece la vida de una víctima. La víctima tiene que morir. Es un acto que solo se le hace a Dios. En nuestro contexto nosotros creemos en el Dios verdadero. Todos los demás dioses son falsos. El único Dios verdadero es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El único Dios en tres personas. Todos los demás dioses son falsos. Esto no es un insulto a quien tiene otra religión. Solo es la verdad. Es por el honor de Dios. Amén. Entonces, nosotros ofrecemos a Dios sacrificios. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una figura del único sacrificio que realmente es agradable a Dios que es el sacrificio de Cristo en la cruz. La ofrenda de la vida del Hijo de Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre. Ese sacrificio paga el precio de nuestros pecados. Amén. Y es el acto más grande de culto que se le ha ofrecido a Dios y que se le puede ofrecer. Y el acto más grande de amor al mismo tiempo. Exactamente. No hay otro regalo más grande que le podamos dar a Dios nosotros que su propio Hijo. Amén. La ofrenda que su Hijo le dio en la cruz, eso vale más que cualquier otra cosa. De hecho, nuestras buenas obras solo tienen valor porque se unen al sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es posible por la misa. Esto es posible por la santa misa. Dios quiso que su Hijo se ofreciera una sola vez. O sea, una sola vez murió. No tiene que morir muchas veces. El sacrificio cruento que le llamamos con derramamiento de sangre solo ocurrió en la cruz. Pero en la misa ¿qué sucede? el pan y el vino que se traen al altar se convierten verdaderamente, no simbólicamente, verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor. De manera que la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo que recibieron los latigazos, el mismo cuerpo que estuvo colgado de la cruz. Es el mismo, no es otro. No es un símbolo del cuerpo de Cristo, sino es el mismo cuerpo que se ofreció por nosotros y en el cáliz en la consagración en la consagración está primero el vino pero luego se convierte, deja de ser vino totalmente, se convierte en la sangre del Señor, la misma sangre que el Señor derramó en su pasión por nosotros. Entonces, lo que hay sobre el altar es la realidad que está sobre el altar es la misma realidad que estuvo colgada en la cruz. O sea, es el mismo Hijo Divino, Santísimo de Dios que se entregó por nosotros. De manera que la ofrenda es la misma. En una misa siempre tiene que estar el crucifijo ahí en el altar. En la misa tradicional está en el centro del altar y se consagra justo enfrente del Cristo porque esta es una imagen, esta es una imagen. O sea, esto que tengo aquí, yo no tengo a Cristo en mis manos. Este crucifijo es una imagen, es un símbolo, pero no es Cristo, no es Cristo. En cambio, cuando yo tengo la hostia consagrada en mis manos, tengo el cuerpo de Cristo en mis manos. Amén. Bueno, ese sacrificio, un sacrificio solo se le ofrece a Dios, no se le puede ofrecer a una persona. Yo no te puedo ofrecer un sacrificio a ti, no voy a matar a alguien para agradarte. Yo te puedo ofrecer un regalo, pero no un sacrificio, porque tú no eres Dios. El sacrificio solo se le ofrece a Dios. Ahora, el banquete, el banquete es algo para los hombres. En el banquete Dios no come. Dios no come. Dios no se come a su hijo, Dios no comulga a su hijo. Dios recibe a su hijo ofrecido un sacrificio en la misa, pero Dios no come en el banquete. El banquete es para nosotros. El banquete es un acto para los hombres. Entonces, si enfatizamos la misa como sacrificio, la misa es para Dios. no para nosotros en primer lugar. O sea, sí es para nosotros, pero no en primer lugar. Primero es para Dios. Es un acto para darle culto a Dios. Amén. Es el acto de culto más valioso que se le puede dar. Una sola misa agrada a Dios más que todas las buenas obras de todos los hombres de toda la historia, incluida la Virgen María. Amén. Incluida la Virgen María. O sea, ni si juntáramos todo el valor de las obras buenas de todos los hombres de toda la historia, incluidos todos los santos y la misma Virgen María. No agradan a Dios tanto como lo agrada una sola misa. Porque Jesucristo es el regalo que se le da al Padre. Él se ofrece al Padre en la misa. Y Él es divino. La Virgen María no es Dios. Es la criatura más hermosa. Amén. La más cercana a Dios. Es lo más bello después de Dios, pero la Virgen no es Dios. Entonces, el Hijo de Dios es lo más agradable. Si entendemos la misa como sacrificio, podemos captar ya de entrada que la misa no es para mí. Como se dice en inglés, it's not about me. No es acerca de mí todo. Esto no se trata de mí. Yo no soy el más importante. Se trata de Dios. Amén. Se trata de Dios. Entonces, cuando uno va a la misa, fíjate cómo mucha gente elige a dónde ir a misa por razón de ellos. Una iglesia que sea cómoda, que tenga muy buen clima, sobre todo ahí en Miami donde tú vives, es muy importante que tenga muy buen clima, que no se sienta el calor, que las bancas estén cómodas, que haya muy buena música, que me agrade la música, que el sacerdote predique, que sea chistoso, que me haga reír, que esté entretenido. Es yo, 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 yo. It's all about me. Yeah. Ok. En cambio, lo que debiera hacer es buscar una misa en la que todo esté centrado en Dios. Una liturgia reverente no tiene que ser divertida para mí. Lo más importante es que sea agradable a Él. Amén. Y si la misa es agradable a Dios, va a ser de más beneficio para mí al mismo tiempo. Amén. Pero cuando enfatizamos banquete, lo más importante en el banquete es la asamblea, no es Dios, es la asamblea. De hecho, hay en muchos sacerdotes la idea de que celebro la misa para la gente. No, 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 no. No celebramos la misa para la gente. Un sacerdote celebra la misa para Dios. Amén. Claro, en segundo lugar, para beneficio de la gente, sí, sí es verdad. Pero, estrictamente hablando, no necesito de la gente, de la presencia física de la gente para ofrecer el sacrificio. Y aún si un sacerdote ofrece solo el santo sacrificio, es de beneficio para la gente por la que lo está ofreciendo. Amén. Entonces, bueno, aquí tienes que en el no bus sordo, lamentablemente y casi inevitablemente, poco a poco se ha ido poniendo la atención el centro en la asamblea, no en Dios. Cien por ciento. En la misa tradicional, por ejemplo, a mí como sacerdote, ya hablando de mi experiencia personal, el no tener que ver la cara de la gente me ayuda muchísimo a concentrarlo. Y a la gente también le ayuda el no tener que ver mi cara. Porque, ¿para qué necesitan mi rostro? ¿Para qué? Lo que necesita la gente es a Cristo sacerdote. No a Juan Razo. Necesita a Cristo sacerdote. En la liturgia tradicional, la postura ayuda tanto al sacerdote como a los fieles. La gente dice de espaldas al pueblo. No, 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 no. Eso es incorrecto. De frente a Dios. Exacto. De frente a Dios. El sacerdote no celebra de espaldas al pueblo. Esa es una frase ideológica. El sacerdote celebra de frente a Dios. Y esto tiene un significado muy grande. Mira, en los templos antiguos, tal vez allá en Miami va a ser más difícil encontrar algo así. y también incluso en algunos lugares de México no es tan fácil, pero las iglesias que llamamos coloniales estaban pensadas de esta manera la arquitectura. Estaba el altar siempre pegado a la pared, sobre el altar el sagrario en el centro, sobre el sagrario inmediatamente sobre el sagrario más arriba la cruz, el crucifijo, no la cruz, el crucifijo. Y un retablo con un montón de santos, muchos santos. Ese retablo representa el cielo. Los santos nos miran a nosotros desde el cielo, pero los santos están de frente a nosotros. La nave donde está la gente representa la tierra. Y entre el cielo y la tierra está el altar. Eso tiene un significado importante. La única vía para que yo que estoy en la tierra pueda llegar un día al cielo donde están los santos es el altar, el sacrificio de Cristo. Amén. Si no es por el sacrificio de Cristo, nadie puede salvarse, nadie puede pasar de la tierra al cielo sino en virtud del sacrificio de Cristo en la cruz. Ese significado es hermoso y estaba expresado en la arquitectura tradicional. Ahora, el sacerdote, ¿dónde está? Yo, Juan Razo, cualquier sacerdote que celebra la misa, ¿es un santo del cielo o está en la tierra con todos sus hermanos? No es un santo del cielo, es un hombre de la tierra. El sacerdote también lucha por su salvación. La puede perder. El sacerdote no tiene segura la salvación. ¿Por qué el sacerdote se va a voltear de frente al pueblo como si fuera un santo como todas las demás imágenes? Nunca había pensado eso. El sacerdote no está en el cielo, está en la tierra. Ahora, ¿quién es el sacerdote? Es el pastor. El pastor va delante de los fieles en el camino hacia el cielo. ¿Y a quién le está ofreciendo el sacrificio el sacerdote a Dios? No al pueblo, a Dios por el pueblo. Pero el sacrificio se lo ofrece a Dios, por eso no tiene que estar mirando al pueblo. Todo sacerdote y pueblo viendo hacia Dios, hacia el oriente. Ahora, aquí hay otro factor también muy importante de la tradición. Era costumbre, eso lo mencionan varios padres de la iglesia, que los cristianos en los primeros siglos oraban viendo hacia el oriente, aún la oración privada. Así como los musulmanes buscan dónde queda la meca para orar, los cristianos buscaban el oriente aún para su oración privada. Ya. Cuando se pudieron construir los altares, los templos, después de la persecución que se terminó a principios del siglo cuarto, la iglesia construyó los templos con el altar hacia el oriente. ¿Por qué al oriente? Porque Jesucristo dice el cántico de Zacarías, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto. Jesucristo es el sol que nace de lo alto. Ahora, ¿por cuál lado viene el sol? Por el oriente. Por el oriente. Y luego, Jesucristo dijo una vez, así como el relámpago va de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. De oriente a occidente. A segunda venida. Entonces, los cristianos oraban hacia el oriente en el sentido de que estamos esperando el retorno de Cristo. La esperanza. la esperanza, ¿verdad? Siempre que se podía, se construía la iglesia orientada con el altar hacia el oriente. Ya cuando no se pudo, por algunas razones, Benedicto XVI dice, hay un oriente litúrgico que es la cruz. La cruz. Es el oriente litúrgico. Hacia la cruz estamos viendo todos. Pero esto tiene un muy buen sentido porque la misma postura del sacerdote, no de espaldas al pueblo, sino de frente a Cristo, le ayuda a la gente a decir, oigan, yo no soy el más importante aquí. Vean más para allá. Vean más para allá. No soy yo el más importante. En cambio, ¿qué pasa en los ambientes de misa no bus sordo? El sacerdote se convierte en el centro de la atención de la gente. Pero lamentablemente no el sacerdote en cuanto Cristo sacerdote, sino en cuanto personalidad, personalidad humana. Y el sacerdote experimenta eso. Y siente una presión. Sientes la presión, pero también es una tentación. Sí. Porque es agradable para tu vanidad tener la mirada de todos y luego la gente te empieza a decir, ay padre, qué bonito se le ve la cara a usted cuando está levantando la hostia, mire. Y el sacerdote va sintiéndose que él es el centro. Y luego, como el sacerdote se convierte en el centro de atención, el sacerdote piensa que tiene que hacer algo para mantener la atención de todos en él. Y entonces, el sacerdote comienza a desarrollar sus habilidades histriónicas, a ser como actor en la misa. ¿Qué puedo hacer yo para ponerle a mi misa un plus que no tiene el otro, el párroco de al lado? Algo, algo tengo que hacer yo que haga especial mi misa. Cuando, en la misa tradicional, esto es imposible porque hay un montón de normas que el sacerdote tiene que seguir cuando celebra la misa. En el misal romano vienen indicadas en letras rojas, se llaman rúbricas. Y fíjate, yo me acuerdo, ahora que me preguntaste, no te lo respondí, pero ahora lo respondo. Cuando estaba en el seminario jamás me mostraron la misa tradicional. Yo estuve quince años en el seminario, quince años, porque entré al seminario siendo yo un adolescente, ahí terminé la secundaria, la preparatoria, la filosofía, teología, y estuve en tres seminarios además, porque en aquel tiempo mi diócesis no tenía seminario mayor. Tuve que salir a estudiar filosofía en un seminario fuera de mi diócesis y luego fui a otro seminario a estudiar teología. Tres seminarios, quince años. En ninguno, ni por accidente, nos explicaron la misa tradicional. Mucho menos que nos la hayan celebrado, mucho menos. En cambio, sí nos hicieron muchos comentarios negativos sobre la misa tradicional. Sí, ¿como cuáles? Bueno, los de siempre. Nadie la entendía porque era en latín. Era una misa clericalista, el aico no contaba. Es una misa de muchas reglas, muchas reglitas innecesarias. Y yo me quedé con esa idea. Pero luego, cuando empecé a estudiar de la misa tradicional y vi tantas reglas, efectivamente, que el sacerdote tiene que seguir, pero vi el porqué. Yo pensé, la iglesia tiene una gran sabiduría. Estos hippies de los sesentas, perdón por la expresión, pero esos hippies que traían mitra de obispo en los sesentas, que también hubo obispos hippies, que les pareció que tenían que romper con todas las reglas, también las reglas litúrgicas, no tenían razón, ellos no son más sabios que los padres de la antigüedad. Y que los papas de tantos siglos. ¿Por qué la iglesia tiene tantas reglas para el sacerdote? Esto yo lo entendí cuando leía un libro que explicaba todo esto y dice porque la iglesia lo que quiere es que en todas partes del mundo, en cualquier cultura, en cualquier región, todo sacerdote que celebre la misa del rito latino, el tradicional, la celebre de la misma manera exactamente para que no brille el sacerdote, la persona del sacerdote. Entonces, no hay lugar a la improvisación en la misa tradicional. es imposible. Eso no existe, que si se lechó o no, la oración de Turca 1, la vela 6, el acto penitencial, que si hay antífona de entrada o hay un canto de entrada, que cuáles instrumentos, no, 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 El sacerdote tiene que seguir todo. Ahora, me gustó esta enseñanza, el sacerdote tiene que subirse al altar en el espíritu de Juan Bautista que dice es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y para que yo disminuya en el altar, yo, Juan Razo, tengo que seguir las reglas de la iglesia para que no brille yo, para que brille Cristo, para que la gente no quede desconcertada, como, ah, mira, con qué sorpresa nos salió el Padre hoy, no, es que la gente no necesita las sorpresas del Padre en la misa, necesita Cristo y eso ayuda a los fieles a que se concentren más en lo que deben de concentrarse, no en la persona humana del sacerdote, sino en el misterio del santo sacrificio de Cristo que se ofrece en el altar. Entonces, eso me ayuda muchísimo, el no tener que estar con la mirada de todos, te digo, cuando tienes la vanidad, porque también la experimenté, tengo que confesar, te gusta, llega a gustarte la atención de todos, pero cuando entiendes esto, dices, ya no quiero eso, ya no quiero, te estorba. Es como, tú aumenta, yo disminuyo, Señor. Claro, claro, y mientras que en el no bus sordo, no es que todos los sacerdotes así sean, pero el hecho de estar de frente es más, es más difícil vivir la misa de esa manera de que tú, que tú crezcas y yo disminuye, eso es más difícil. Es difícil, es como que tiene un porcentaje a no darse por, por la realidad del escenario. así es, así es, entonces, a mí me ayuda mucho eso y te ayuda a concentrarte también el momento muy íntimo de la consagración. Lo vives mucho mejor viendo al Cristo estando tú, es un momento íntimo, pero también hasta físicamente, porque nadie más lo ve más que los acólitos que están muy cerca, el momento de la consagración y te ayuda a experimentar lo miserable que eres, porque hay muchas oraciones que te recuerdan lo impuro que eres como sacerdote, pero eso es bueno, eso no es malo, porque lo más que eres consciente de tu miseria, más consciente eres todavía de la gracia que Dios te da y de qué tan bueno es Dios que siendo tú tan miserable te permite estar allí ofreciendo, teniendo en tus manos el cuerpo y la sangre del Señor y ofreciéndolas. Esto es muy hermoso, pues una experiencia que yo creo que obviamente solo un sacerdote la puede entender, por eso yo invito a mis hermanos sacerdotes a que intenten aprender y tengan esta experiencia, que no se crean todos los prejuicios que nos metieron a lo mejor en el seminario contra la misa tradicional, experimentenlo primero, sin prejuicios, dense la oportunidad de conocer este tesoro de la Santa Madre Iglesia y vivan la misa así y ya Dios dirá. Amén. Fíjese, yo cuando en las primeras veces que tuve la oportunidad de asistir a la misa tradicional en latín, algo que sí me cautivó y me atrapó el alma fue netamente como dice ustedes con todo respeto el yo darme cuenta y como que la virtud ya todo el rito me decía a mí yo necesito de Dios, yo soy un pecador y yo necesito su misericordia y es muy hermoso que no solamente yo lo experimento como laico sino que sacerdote también y por eso a mí me encanta o sea, cuando yo fui la primera vez a mi señor yo no entendía lo que pasaba con anterioridad del cesareo de llegar al altar yo decía ¿qué es lo que están haciendo? ok pero obviamente luego que ya cogí el misalito empecé a leer luego obviamente no pasaron muchos meses y ya compré mi misal diario y y las oraciones antes de empezar y para disponer un alma de impureza un alma de reconocimiento que necesitamos un salvador un redentor eso totalmente o sea o sea Dios no se equivoca porque no hay ningún santo en el cielo que no haya conquistado la humildad por decirlo así no, no no que ellos fueron no que a través de su cuenta personal y su propia fuerza sino a través de la gracia de Dios pero se le fue un poquito más fácil y yo eso es mi opinión Edwin entender la importancia de la virtud de la humildad por la forma en que adoran a Dios y entonces un muchacho que yo hice una entrevista en inglés y él decía que los santos que tanto mencionamos de los siglos pasados pudieron ascender su alma a Dios porque la misa tradicional es una vía directa a vivir eso entonces cuando tú vives eso y eso es tu centro de fe como lo es la Eucaristía es el culme y el centro de nuestra fe y de acuerdo como yo lo vivía el paso de la de la soberbia del egoísmo a la humildad del amor del odio a la humildad era mucho más simple porque let's credendi let's surrounding let's surrounding let's surrounding let's surrounding de la forma que nosotros hacemos adoración es de la forma que creemos y viceversa exacto entonces esta oración que empieza con el sábado 42 que yo nunca había leído antes de ir a la mesa tridentina júzgame oh Dios y defiende de mi causa de la gente que no es santa del hombre inico y mentiroso líbrame pues tú eres oh Dios mi fortaleza porque me has rechazado y porque ando triste mientras me aflige al enemigo envíame tu luz y tu verdad ellas me condujeron y guiaron a tu monte santo y a tus tabernáculos wow o sea y la oración es mucho más larga de ahí tenemos también cuando la confesión pública que hace sacerdote luego la confesión que hace el acólito y también luego sigue eso lo que es ya la parte de perdón de los pecados y todo eso o sea en general Dios no dio la forma tan como que no sé si facilitó a nivel de facilidad pero yo entiendo que Dios no dio una una forma tan y más sencilla de entender que para poder llegar al cielo necesitamos entender que necesitamos un salvador un redentor lo mismo y que sin la humildad no llegaremos al cielo sin el amor porque a mí me gusta decir tú quieres saber lo que es amor mira el crucifijo eso es amor no porque así dijo Dios tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para morir por ellos por sus pecados y si yo quiero amar ¿qué significa? que tengo que sacrificarme y en la misa tridentina el sacrificio también salió eso en mi video que grabé es eminente ese es el enfoque y o sea a mí me trae mucha alegría por eso me apasiona porque me trae mucha pasión porque siendo sincero así como usted padre lo vivió hasta que yo llegué a conocer el catolicismo ortodoxo el catolicismo de todos los siglos junto con la misa tridentina mi fe estaba aquí mi fe y ahora está aquí no porque ahora soy más santo sino porque ahora entiendo mi fe conozco mi fe mi fe es es quien yo soy yo no soy Edwin el dominicano yo soy católico y y yo me acuerdo que hace tres años hablaba con otro sacerdote creo que estaba pasando un retiro y yo le decía que nuestra fe católica es tan hermosa tan hermosa tan hermosa que si yo duro ochenta años yo no voy a terminar de conocer toda su totalidad pero con el simple hecho de vivir la santa eucaristía y principalmente a mí título personal la tradicional para mí ya lo es todo o sea a través de la misa tradicional yo he podido entender muchas cosas teológicas muchísimas para mí la misa tradicional enseña al pueblo así como cuando se empezó con las esculturas no con las imágenes en aquel entonces la gente literaria no podía leer no podía escribir y que dio la iglesia a través del espíritu santo a través del arte a través de la imagen podrán ellos entender y conocer un poco el cielo conocer un poco la fe y a través de la misa tradicional con todos los elementos que conlleva no y y que imparte también todos nuestros sentidos lo que vemos lo que vemos con el incienso todo y wow o sea no me voy a entender más porque si no vamos por largo pero qué belleza tienes toda la razón tienes toda la razón esa es otra cosa una otra diferencia entre misa tradicional no bus sordo que en la misa tradicional definitivamente se enfatiza más por todo lo externo la presencia real de Cristo en la Eucaristía yo creo que si alguien que no tiene la fe católica va a una va a una no bus sordo normal regular y le dicen mira los católicos creen que en la hostia está Dios a esta persona se le va a hacer muy extraño un Dios que todos pueden tocar un Dios al que todos pueden pasar enfrente de él y sin ninguna prevalencia que extraño un Dios al que nadie está volteando a ver o que a veces ni siquiera está ahí en el templo lo tienen arrumbado en otro cuarto aparte así que que extraño Dios es ese en cambio si la misma persona la llevas a una misa tradicional los gestos son coherentes con esa doctrina el sagrario está en el centro hay una genuflexión cada vez que pasas por el medio de el sagrario el sagrario frente al sagrario es una genuflexión hay muchas genuflexiones que ya no están por parte del sacerdote que ya no están en el no bus sordo pero que se hacen en el rito tradicional señales de la cruz la gente pasa más tiempo de rodillas hay más golpes de pecho etcétera con todo eso ayuda eso y muchos otros signos ayudan a resaltar que o a expresar la fe de que Cristo está real y verdaderamente presente siempre y otra diferencia más también que es importante por lo que yo pienso que se puede decir yo sí defiendo este punto que el el rito tradicional de la misa es superior al rito no bus sordo atención atención no estoy hablando de las personas no digo las personas que van a misa tradicional son superiores a los que van al no bus sordo no alguien que va al no bus sordo puede ser más santo que alguien que va a misa tradicional amén creo que quede claro pero el rito en sí mismo es superior primero una razón histórica todos nosotros distinguimos por ejemplo voy a hacer una analogía entre una buena comida y fast food hay una gran diferencia una gran diferencia la buena comida no la puedes hacer rápido tiene que cocinarse con tiempo con cuidado y eso implica tiempo es lentamente pero el resultado es mucho mejor que una fast food que se hace rápido pero es de muy poca calidad el rito tradicional de la misa si nos ponemos a pensar pasó por un desarrollo muy lento que comenzó con la misma misa que San Pedro llevó a Roma porque es el rito romano correcto quien enseñó la misa a los romanos San Pedro San Pedro San Pablo también pero San Pablo no la vivió en la última cena San Pablo cuando habla en la misa dice yo les hablo de lo que a mí me dijeron me transmitieron en cambio Pedro Pedro sí estaba ahí él vio lo que hizo el Señor él vio todo él entendió él llevó la tradición de la misa no se llamaba así en aquel momento no se llamaba misa en ese tiempo pero todo comenzó nuestro rito latino comenzó con la misa que San Pedro celebraba en Roma para los católicos a partir de ahí la iglesia fue cuidadosamente enriqueciendo ese rito que tiene como centro la consagración las palabras de la consagración como núcleo el ofrecimiento del sacrificio más o menos le tomó a la iglesia 600 años preparar el canon romano que es la única oración para consagrar el pan y el vino que se usa en la misa tradicional ahora se le llama plegaria eucarística uno y luego hay otras plegarias eucarísticas pero en la misa tradicional solo hay uno una oración para consagrar y se le llama el canon romano canon significa regla norma o sea esa oración era la única que se podía hacer pero esa es una oración preparada por 600 años las plegarias eucarísticas que tenemos en el novus sordo las hizo un equipo de liturgistas en un lapso de unos años que llegó la reforma litúrgica ¿cuál oración tiene más valor? una oración que la iglesia pensó cuidadosamente y con mucho cuidado fue añadiendo poco a poco algunas oraciones que ni siquiera sabemos quiénes las añadió todas no sabemos porque está en la tradición esa oración tiene más valor una oración preparada en 600 años que una oración preparada por un equipo litúrgico en 2-3 años y bueno en 2-3 años no nos llegó a hacer las oraciones o sea eso debe haber sido cuestión de no sé algunas semanas meses máximo ¿no? ahora el canon romano es una oración probada por la iglesia dice el concilio de Trento que todo en él es santo en el canon romano en cambio bueno perdón el canon romano ha pasado la prueba de los siglos y la aprobación de muchísimos papas y obispos y santos que han celebrado ese mismo ahora en la reforma litúrgica ¿qué nos dijeron? bueno vamos a ponerles más opciones ¿por qué tenemos que seguir una oración tan antigua? aquí van unas propuestas nuevas y luego dicen es que fueron tomadas de tal documento antiguo no lo que hicieron fue parches tomaron de unos de otras y también le completaron con su propia creatividad armaron unas nuevas oraciones que aunque no digan herejías no pueden tener el mismo valor litúrgico teológico espiritual que el que tiene una liturgia aprobada por siglos aprobada por muchos papas la misa tradicional como la celebramos ahorita ya tiene por lo menos mil años así en esta forma esencialmente así estaba ya hace mil años no ha sufrido cambios radicales que pasó en la reforma litúrgica el concilio vaticano había pedido una reforma del misal no pidió otro misal una reforma del misal que fue lo que se hizo sacar un misal distinto ahora según los estudios hechos por liturgistas expertos en el tema del misal tradicional al misal actual novus sordo solo pasó el 13% de las oraciones intacto 13% aquí no hay una continuidad esto no lo podemos llamar continuidad aquí se hizo otra cosa distinta es una ruptura es una ruptura exactamente porque no no hicieron realmente una reforma del misal hicieron otro misal que hasta el momento no ha pasado la prueba de los siglos lleva 60 años no ha pasado la prueba de los siglos en cambio la misa tradicional ha pasado la prueba de los siglos de muchos papas en diferentes zonas geográficas en diferentes contextos históricos y la misa tradicional alimentó la fe de muchos santos y muchos católicos de muchas épocas y de muchas regiones del mundo y probó su poder para alimentar la fe 100% el novus sordo no ha llegado a su prueba todavía teníamos que esperar a ver qué pasa después de mil años con el novus sordo a ver si a ver si da esos resultados pero ni siquiera en este arranque de 60 años podemos decir que ha sido un gran triunfo se ha prestado para muchos abusos y si alguien puede decir no es que los abusos no no están en los libros litúrgicos es cierto los abusos no están en los libros litúrgicos pero los libros litúrgicos de algún modo hacen más fácil los abusos porque el novus sordo de por sí presenta opciones opciones flexibilidad hay flexibilidad y da un margen a la creatividad por ejemplo cuando invita al sacerdote a hacer un examen de conciencia para pedir perdón por los pecados puede hacerlo dice el misal con estas u otras palabras esas otras palabras lo que en ese momento del sacerdote se le ocurre puede ser muy bueno o puede ser no tan bueno lo que se le ocurre al sacerdote y así fíjese usted que menciona eso acerca de la oración es una con lo llamamos una evolución orgánica a través del tiempo de la liturgia católica y la otra algo como que rápido que se va la cosa a palabras llanas dominicanas y eso me trae mucho a la mente este gran sacerdote y exorcista de los líderes exorcistas del mundo y principalmente aquí en los Estados Unidos Fletcher Ripperger explica algo muy importante acerca de la oración la oración entre más precisa es más eficacia tiene entre más precisa es más eficacia tiene cuando no es precisa entonces no tienen tanta eficacia ahora eso se lo está inventando él no 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 eso lo ha enseñado la iglesia todos los siglos simplemente que él lo vuelva a recordar porque él se siente apelado a hablar sobre esto porque ya eso se perdió en la enseñanza de la iglesia católica número uno resulta que el mismo Jesús dijo Dios dice a nosotros y eso sí lo escuchamos mucho pero no lo entendemos muy bien pida y se les dará pero que tú vas a pedir tú vas a pedir algo específicamente o tú vas a pedir lo que sea no tú tienes que pedir algo específicamente lo otro que cuando todo toda la oración te lleva a ti a reconocer y a entender que lo que tú estás diciendo es lo que es internamente ya tú mismo tienes reconocimiento de lo que tú dices tú lo crees sin embargo cuando tú dices algo simplemente por decirlo bueno sí perdóname Señor porque yo soy pecador amén cuántas veces se repite a través de la misa tradicional que tú Señor lo eres todo yo Señor soy indigno muchas veces y a qué lleva eso a nosotros entender que lo que estamos orando lo creemos y que nuestras posturas o sea lo podemos ver con los niños hay un estudio muy importante que si tú le enseñas a los niños aunque pase trabajo a sentarse bien a comer correctamente aunque tú dures 5 años haciendo eso los niños ese niño va a crecer toda su vida practicando eso porque su cuerpo y ya su cerebro está acostumbrado a esa forma de comer y de hablar por decirlo así de la misma manera cuando nosotros vamos a misa y nos acostumbramos a sentarme así a poner los brazos así a cruzar los pies a relajarme a mataquear un chicle que tú estás diciendo que eso que tú crees no es tan importante eso que tú piensas es algo cotidiano porque no es algo diferente no es algo que te forza a tú decir yo no estoy en cualquier lugar yo estoy en el lugar santo entonces la misa tridentina si de una manera u otra te exige a darte cuenta que no es algo común sino extraordinario algo más allá de ti y hay muchas personas que dicen esto es muy importante y muy chévere y muy hermoso que cuando van a la misa tridentina es como que si literal salieran del mundo regular que sí extraordinario y estuvieran en un semicielo un semi en otro lugar diferente totalmente y es cierto porque yo lo he experimentado y lo vivo y qué tan hermoso es eso que sin embargo lamentablemente porque es así no lo quisiéramos así en la misa nueva orden tú crees que tú estás en otro lado porque tú escuchas rock tú escuchas pop yo he escuchado merengue bachata yo lo he escuchado todo hasta tecno entonces ¿es eso común? sí, muy común eso es lo que yo vivo allá afuera ¿para qué yo quiero escuchar lo que yo vine al señor Dios Todopoderoso el rey y todos los reyes el que todo lo creo el que si él yo no vivo y todo de mí depende de él entonces yo voy allá afuera yo no necesito la liturgia porque lo mismo que yo encuentro aquí a nivel exterior no estoy hablando a lo tangente que es Cristo Jesús vivo en la Eucaristía yo no encuentro en cualquier otro lugar y eso juega muy importante en la mente de los jóvenes porque yo lo he experimentado yo que soy coordinador de jóvenes de la pastoral de mi parroquia cuando yo he llevado a estos jóvenes que nunca he experimentado a la misa tradicional a la misa tradicional dicen wow Edwin yo no puedo creer lo que yo viví yo número uno sentía la necesidad de orar número dos no estaba buscando un entretenimiento número tres ahí yo sentía y vi y como que podía ver la presencia de Dios y de que no sé no era sobre mí yo era otro más ahí y que todo lo importante estaba pasando allá adelante y eso familia si nosotros queramos llegar al cielo es muy importante y nos ayuda demasiado no nos hace necesariamente o sea que una persona vaya esto es importante recargar que una persona vaya a la misa tridentina no hace a otra más santa pero si te ayuda a llegar a esa santidad porque al final la santidad es como se direccione tu corazón como se direccione tu intelecto pero la misa tradicional es un puente ayudar a tu intelecto tu corazón a donarte a Dios a donar tu vida completa a Dios sin embargo la otra es como tú te sientes hoy tú te sientes bonito te sientes feo tranquilo Dios te ama toda misericordia todo es piedad Dios es misericordioso pero al mismo tiempo también es pues y justo no existe ni una sin la otra porque Él es misericordioso por ser también justo Él es justo por ser misericordioso al mismo tiempo o sea eso también como decir que la verdad y el amor no puede existir entre ellos o sea si no hay amor no hay verdad y si no hay verdad no hay amor porque Dios es amor y Jesús dijo yo soy la verdad y ellos son uno mismo entonces familia o sea eso es lo que yo quería decir muy bien muy bien totalmente de acuerdo con todo esto que has dicho definitivamente la misa tradicional tiene su su sabiduría por algo la iglesia así la dejó por muchos años y solo hizo modificaciones muy precisas pero nunca sustanciales sino modificaciones ciertas adaptaciones las hubo y probablemente las habrá en el futuro también pero nunca tan radicales como la reforma que se hizo después del concilio vaticano segundo y bueno la misa tradicional es un tesoro de los católicos es un esa no le pertenece ni al papa ni a los obispos ni a los sacerdotes nos pertenece a toda la iglesia y por eso yo estoy muy de acuerdo con la postura del papa benedicto de que esta misa pues estuviera al alcance de todos los católicos que la quisieran conocer que quisieran beneficiarse de pues de su riqueza de su contenido espiritual de su teología este hasta de su pastoralidad porque la misa tradicional también tiene un aspecto pastoral por algo es atrayente mira me recuerdo que San John Henry Newman que era un bueno fue un cardenal que vivió en el siglo XIX pero se convirtió en el anglicanismo cuando él era anglicano estaba escribiendo unos como panfletos que se llamaban Tracts for the Times y en uno de esos Tracts for the Times él habla de le está escribiendo a sus hermanos anglicanos y les dice no se dejen llevar por lo atractivo de las liturgias católicas que interesante o sea él veía que algunos anglicanos se deslumbraban por la liturgia católica y esa era como digamos una razón por la cual podrían cambiarse al catolicismo y él decía no 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 se dejen llevar por eso pero él reconocía que algo de atractivo tenía la misa tradicional y ahora si nos ponemos a ver el movimiento que hay tan grande cada vez mayor aunque con muchas restricciones y bajo ataque lamentablemente no deja de haber gente católicos más y más interesados en conocer la misa tradicional y no son ancianos no son esa gente que de la que algunos dicen es que recuerdan cuando eran niños tienen nostalgia de su infancia no la mayoría de las comunidades tradicionales no están llenas de ancianos están llenas de gente joven gente como tú familias jóvenes que tienen hijos que están educando sus hijos hay bebés hay niños hay jóvenes en la misa tradicional y esa gente no tiene un recuerdo del pasado de su infancia de cuando vivió la misa la ha conocido y se ha deslumbrado hay algo que ha traído que ha llamado la atención en esa gente porque en el fondo la misa tradicional tiene el poder de ponerte en contacto con lo sagrado te das cuenta de que estás en un ambiente como decías tú que no es común no es el ambiente ordinario hay algo extraordinario ahí y claro alguien extraordinario y ese alguien es Jesucristo y se nota más su presencia en la misa tradicional se nota más el ambiente sobrenatural a través de tantos signos en esta misa que en la misa no abusor amén amén y mira un aspecto muy importante o yo diría muy curioso para mí importante y para cualquier otra persona muy curioso en en el misal del 62 la tradición latina del rito latino el viernes santo hay una oración muy específica por la conversión de los judíos ahora yo le pregunto a usted querido padre usted ha leído alguna vez en el cano de la nueva orden alguna oración por la conversión de los judíos para nada no 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 así como como venía en la misa tradicional no 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 y hay muchas oraciones que ya no vienen ya no que ya no este mira una que me llama mucho la atención que no traigo el no tengo mi misal aquí perdóname te lo iba a mostrar pero no lo tengo no pero me llama la atención por ejemplo la de el 2 de noviembre de la misa de los difuntos este bueno se pide mucho bueno para no se le da no es como la misa no es como como gracias porque ya tenemos un intercesor más en el cielo no no es la misa de los difuntos es la misa de funeral cuando hay un funeral este se le si se pide por para que libre esa alma del infierno eso casi sería imposible rezarlo en el ambiente no busordo hoy porque la gente se ofendería los familiares del difunto se saldrían enojados probablemente este de si el sacerdote dijera esa oración en una misa en una funeral más porque va a decir como como que como estás pidiendo que a mi papá o mi mamá Dios lo libre del infierno si no era un pecador no era tan malo y hay muchas oraciones que ya no se rezan por ejemplo también y lecturas de la biblia que ya no se mencionan como el versículo de San Pablo cuando narra lo que pasó en la última cena que dice yo les transmito lo que a mí me transmitieron cuando dice que hay que discernir muy bien antes de comulgar porque el que se acerca indignamente come y bebe su propia condenación ese versículo en la misa en la liturgia tradicional se lee el jueves santo y el día de Corpus Christi en el nuevo sordo ya no aparece ya no aparece y ahora tienes un montón de gente comulgando como si nada todo el mundo se para a comulgar en muchos lugares en muchas parroquias esto más común en Estados Unidos pero en México ya está sucediendo eso también lamentablemente sin revisar el estado de la propia alma se levantan a comulgar como si nada sin embargo una verdad la gente ya no va a vivir de acuerdo con esa verdad porque ya no la van a conocer exacto y mira que yo veo por ejemplo en la misa tradicional en casi yo he estado en diferentes ubicaciones en Estados Unidos aquí en la diócese de Miami obviamente la que yo frecuento todos los domingos posibles y he estado en Texas he estado en Tampa y en todos esos lugares que son mayormente de la fraternidad de San Pedro tienen tienen confesiones media hora una hora antes a través de la misa y luego después de la misa y y tienen muchos otros horarios disponibles a través de la semana o sea por ejemplo Mater Day en Texas Dallas yo creo que si tú si cualquiera entra y busca Mater Day F SSP parish o parroquia y entra el horario de confesiones yo creo que se va a cansar de leer el horario porque porque la realidad es que yo hablaba con un amigo mío ayer que la misa tridentina lleva a un cambio cultural o sea la persona y las familias que atienden a la misa tridentina van cambiando su forma de vivir porque cambia su forma de creer hermosísimo bello hermoso de verdad o sea y fomenta a darse en sacrificio en su matrimonio y a darse a sus hijos y me voy a me voy a poner en peligro con decir nada tan grave pero bueno que la misa tradicional los matrimonios entienden el primer propósito por el cual Dios creó el sacramento de matrimonio que es por la procreación y muchos dicen yo conozco la teología del cuerpo me encanta y muchos dicen no no eso no fue lo principal porque Dios creó el matrimonio usted no ha leído génesis perdóneme el número dos es para fomentar el amor entre la pareja pero el número uno es la procreación y eso se ve en la misa tridentina porque la procreación familia es muy fácil y me lo decía un sacerdote no voy a decir su nombre ni me acuerdo exactamente porque lo he escuchado muchos han dicho yo le doy gracias a Dios porque soy sacerdote porque usted se imagina yo con una esposa y con hijos ay 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 porque porque tendría que morirse a sí mismo muchas veces en su día a día y ese llamado todo cristiano lo que pasa es que los sacerdotes tienen otras formas y a veces hasta un poco más complicadas a veces pudiera ser porque Dios sabe a quien llama hacia donde llama sus vocaciones no estoy diciendo que hay más mérito en el matrimonio que en el sacerdocio porque si en el sacerdocio no tuviéramos la eucaristía no tuviéramos los sacramentos pero quiero decir que en la misa tridentina a través de lo que enseña a través de su let's 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 de la forma que oramos la forma que creemos entendemos que el llamado de nosotros como católicos para llegar a ser santos debemos vivir en un total sacrificio en amor por amor a mi pareja y a mis hijos y luego a mi comunidad y principalmente a Dios Dios mi pareja mis hijos y la comunidad ese es el orden no como lo vemos y lo escuchamos yo lo he escuchado o sea yo toda mi vida de que nací he sido católico no 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 yo he escuchado sacerdotes diciendo tranquilos tranquilos cuando se casen tomen su tiempo disfruten su matrimonio y cuando yo escuché eso ya yo estaba más formado yo le dije gracias madre y solamente me sonreí porque a través ignorancia o simplemente no entiende que el matrimonio no es para yo disfrutarlo con mi esposa ese no es el llamado principal el llamado principal es entregarme como Cristo se entregó en la cruz por eso por eso es esa similitud que la iglesia enseña y San Pablo lo predica ustedes esposos sean como Cristo en la cruz y su esposa como nosotros la iglesia hacia Cristo y que hizo Cristo por la iglesia se sacrificó y aquí está llamado a ser el hombre a sacrificarse a todos los días de su vida por su esposa por su amada y nosotros como iglesia nos entregamos a Cristo por amor y respeto y reverencia y de la misma forma la esposa se entrega a su esposo por amor pero como eso ya no se predica eso ya no se habla ahora no estamos quejando que los hombres no se quieren casar que los hombres no quieren hijos que mucha indulgencia no perdóname que hay mucho carta ya en el Vaticano esperando para darle la como se llama la anulación eso no se veía antes y no necesariamente le quiero decir sincero no necesariamente que había mucho más catecismo antes no necesariamente porque no fue así todos los siglos de la iglesia sino que el amor se entendía diferente y para mi razón el conocimiento viene también a través de la liturgia bueno hasta ahí lo dejo yo no muy bien muy bien tienes razón así es así es este en la en la misa tradicional normalmente en cualquier ambiente lo más normal es que vas a escuchar más de pecado se le va a llamar pecado al pecado vas a escuchar más del juicio del infierno del purgatorio del cielo del cielo de la necesidad de la conversión de dejar el pecado para salvarte eso lo vas a oír mucho más en un ambiente tradicional independientemente de quien sea el sacerdote que predique lo vas a escuchar más esos temas por eso yo creo que es una acusación muy falsa la que hacen algunos que odian la misa tradicional como no pueden acusar la misa porque quedaría muy claro que son herejes acusan las personas y dicen no pues hay un montón de hipócritas en la misa tradicional un montón de hipócritas son fariseos se creen muy puros se creen este los únicos obedientes no lo que pasa es que el que va a la misa tradicional no es que se sienta puro sabe que es impuro sabe que necesita la gracia de Dios sabe que es un pecador enfermo de pecado pero sabe donde está la fuente de la salvación lucha por salir del pecado no es ser hipócrita hipócritas hay en todas partes también en el nobu sordo hay gente hipócrita hay mucha gente aparenta piedad buenos y malos católicos los hay en todas partes hay trigo y cizaña en el nobu sordo y trigo y cizaña en el ambiente tradicional por eso yo digo que no tenemos que crear una división entre católicos que van al nobu sordo y católicos que van a la misa tradicional más bien hay que conservar la fe católica conocer la doctrina de Cristo ahora esos católicos que están tratando de conocer la doctrina de Cristo a profundidad y que quieren aferrarse a la doctrina que muchas veces dentro de la iglesia se está negando están encontrando en el ambiente de la misa tradicional mayor apoyo porque normalmente en el ambiente de la misa tradicional se conservan más las verdades que no son políticamente correctas que no agradan al hombre de hoy y en el nobu sordo lamentablemente hay mucho esta tendencia de hacer una iglesia que agrade a los hombres de hoy que agrade al mundo entonces ya no se predica las verdades que no gustan tanto que tienen que ver con mayor sacrificio con mayor entrega como decías tú eso ya no se habla Dios te ama como eres así te acepta Dios es puro amor pura misericordia no se habla de justicia no se habla de pecado no se habla de que hay que convertirse porque eso es como insultar a alguien llamarle la conversión entonces ya no se dice nada de eso lamentablemente y bueno o sea esto un gran testimonio y muchísimas gracias padre de verdad por por compartir con nosotros esto un gran testimonio de usted como sacerdote porque pues cuando yo cuando usted me comentó anteriormente que usted era con ese pensamiento super progresista yo dije wow o sea es que Dios es grande misericordioso y o sea yo fui tremendo yo era un pariseo sepulcro banqueado porque yo servía la iglesia y era el mismo loco igualito o sea yo yo servía la iglesia yo empecé a servir aquí por lo menos en Estados Unidos en el 2016 en el 2016 hasta no 2015 de 2015 hasta 2017 yo era un sepulcro un robo banqueado de los feos porque yo en mi casa que vivía solo yo era fiesta bebida juca locura y allá en iglesia en el grupo de jóvenes adultos hermanos Dios te ama busca el perdón de Dios la castidad todo eso pero Dios hizo un milagro en mi vida de la misma forma que la Virgen María intercedió para que hiciera un milagro en su corazón porque yo tampoco vi una luz ni nada fue de un momento a otro que Dios dijo como que yo voy a tener que ayudarte siervo indolente y se me abrían como los sentidos los ojos el corazón y me di cuenta y me di cuenta de mi poder mi pudedumbre que tenía en mi corazón y luego obviamente ya profundizando mi vida en los últimos tres años en la vida un poco más ortodoxa por decirlo así y le doy gracias a Dios porque eso cuando yo veo la locura que hay en el mundo yo no tiemblo ni me pongo nervioso yo digo señor tú tienes el control en mi vida tú estás permitiendo eso allá afuera porque tu propósito es mucho más grande de lo que podemos ver que si tú lo estás permitiendo es porque tú tendrás un plan que yo no lo conozco pero que se haga tu voluntad señor y que mi corazón se alegre que pase lo que pase porque es muy fácil decir acepta la voluntad de Dios pero es muy difícil decir yo vivo en la voluntad de Dios y eso San Afonso de Lugori tiene un tremendo libro que se llama The Uniformity with God's Will la uniformidad por la voluntad de Dios no es conformismo sino uniformidad y es otro tema pero gracias a la tradición católica yo puedo tener más paz en mi vida más paz en las tribulaciones que cuando creo que todo se va a caer yo no tiemblo porque estoy cimentado en la roca que es Cristo Jesús bendito sea Dios padre excelente muy bien algunos últimos remarcos anotaciones que quiera comentarnos no pues como decía hace un momento creo yo que nada más sería una invitación a la gente que nos está escuchando nos está viendo a que conozcan sin prejuicios la misa tradicional al principio toma un poquito de tiempo cambiar de canal decimos en México acá en la mente cambiar de canal porque la manera de participar en la misa tradicional es diferente puede ser que alguien vaya por primera vez muy entusiasmado resulta que sale y dice no entendí nada no no te preocupes es importante acercarte con alguien que te pueda guiar guiar un poquito en el proceso para que lo entiendas pero lo que yo he percibido es la mayoría de la gente que conoce la misa tradicional y se da esta oportunidad no quiere regresar al no usor o sea es la verdad 100% pero y yo quería agregar algo ahí padre ya que estamos hablando de la gente que va a la misa tradicional de nuevo toda mi vida he ido a la misa regular y cuando yo empecé a ir a la misa tradicional y yo veía que las familias todo el mundo salía y en la parte fuera del templo compartían por media hora una hora se tomaban cafés comían cualquier cosa y compartían y se veía la alegría o sea porque es muy importante mucha gente que quieren que lo que vamos a la misa tradicional somos unos rígidos así todos serios no o sea es totalmente lo contrario yo nunca me he reído tanto fuera de una misa que no haya sido cuando yo vaya a la misa tradicional yo nunca me he sentido en tanta se siente una familia se siente una comunidad porque es como que todos tenemos el mismo camino en nuestro corazón no sé si me dejo entender de esa forma y eso trae mucha alegría de verdad que desea la oportunidad de verdad continúe padre disculpe si no era eso lanzar la invitación a no tener prejuicios no crear divisiones los que van a la misa tradicional nunca se sientan que son católicos VIP porque no lo son porque no lo son también es muy importante eso que quien está ya en el ambiente de misa tradicional no caiga en actitudes de arrogancia de juicio de arrogancia de sentirse mejor porque yo adoro en latín y este el otro lo hace en inglés o en español eso no y además que es muy importante este aspecto que tú dices hacia los nuevos que van llegando a estos ambientes a gente que quiere conocer es importante que se sientan acogidos bienvenidos en el ambiente de la misa tradicional que no hagamos estas divisiones que no son las más importantes realmente los que están causando problemas en la iglesia son los que están enseñando doctrina equivocada o los que están enseñando la irreverencia el culto irreverente en la iglesia pero hay mucha gente buena y buenos sacerdotes en el nobu sordo que están buscando a Cristo y que lo encuentran también allí ellos son si tienen la fe católica podemos tener comunión con todos los que tengan la fe católica independientemente del rito católico en el que ellos vayan a adorar a Dios amén 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 padre bueno padre si nos pudiera guiar con la oración final y si desea ser un ave maría puede hacerlo en latín sin problema ok bueno hagamos un ave maría y doy la bendición amén listo madre de hora pro novis pecatoribus nunca ni hora mortis nos trae amén dominus boviscum escurro espíritu into all benedictio de omnipotentis patris et filia et espíritu sancti descendat supervos et maniat semper amén amén muy bien pues muchas gracias gracias por invitarme la pasé muy bien contigo con tu audiencia y que Dios los bendiga gracias padre muchas gracias ojalá le podamos ver por aquí nuevamente otro día claro que sí bendiciones padre muchas gracias por todo gracias hasta luego ave maría gratia plena dominus decum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus Sancta María Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunc et dinora matis nostre amen sabe Apache si escucha mint